Y bien amigos, aquí estamos con ustedes otra vez desde Mendoza. Y aquí se viene Lanús, la imagen del equipo de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, aparece el conjunto Granate, hoy de gris. Aquí está Lanús, en la cancha. Ahora, apareciendo el equipo de Schurrer, que le han hecho dos goles de visitante. Pero hoy ganando, puede pasar de ronda. Estamos esperando por los mendocinos. Estamos esperando por Godoy Cruz. Mientras los esperamos, allí lo tienen. Nos quedamos aquí. Señores, aquí va a aparecer Godoy Cruz. Una buena cantidad de gente. Y falta llenarse el sector central de la cabecera. Aquí está Godoy Cruz en el terreno. En esta Bridgestone, Sudamericana, por Fox, hacia toda América. Queriendo un lugar en los octavos de final. Hablábamos de Godoy Cruz. Es como hablar de Marcelo Benedetto. ¿Qué tiene para contarnos? ¿Cómo te va, Mariano? El placer de saludarte a vos, a Fernando y a toda la gente. No hay modificaciones en el equipo de Godoy Cruz, que dirige Da Silva. Sobre todo por las dos victorias. Las últimas por el campeonato local contra Banfield y contra Arsenal. Falta que se recupere Damonte. El único de los futbolistas lesionados de este plantel. Señoras y señores, así forma Godoy Cruz. Torrico, Ruso, Sigali, Sánchez, Boboril. Diego Villar, Olmedo, Rojas, Cabrera, Navarro y Rubén Ramírez. Aguardamos por el árbitro del partido. Todavía falta Pitana. Recién está ingresando el juez. Y te aprovechamos, Matías García, con Lanús. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo te va? Un saludo para Fernando. Lanús, que de los últimos tres partidos que jugó frente a Godoy Cruz, consiguió un empate del otro día y dos derrotas. La última victoria en esta casa frente a Godoy Cruz fue en el año 2009. 1 a 0 con gol de Salvio. Pone lo mejor, Schurrer, para seguir vivo, para llegar a los octavos de final de la Copa Bristol Sudamericana. Señoras y señores, así forma Lanús en un rato. Marquezín, Araujo, Izquierdos, Braguieri, Balbi, Camoranesi, Frisla, Valery, Regueiro, Pavone y Neira. ¿Estás pensando en viajar? Te recomiendo despegar.com. Tenés el mejor precio asegurado. Despegar.com es simple, cómodo y fácil. Allí el árbitro del partido. El señor Pitana con Valery y con Olmedo. El saludo protocolar de siempre. El señor Aval acompañando a Pitana como cuarto hombre. Y estos suplentes, mendocinos, Chelo. Ibáñez, Selmar García, Curbelo, Falcón, Miranda, Franklin, Salas. Y Leandro Caruso. Franklin, Salas. Siempre hablamos de uno solo. Correcto, sí señor, lo quise remarcar teniendo en cuenta a alguien que conocemos desde hace mucho tiempo de su paso por la Liga Deportiva de Quito. Bien, bien. No, 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 por el bache. Alguna persona puede creer que hay un Franklin. Y hace gesta. Pero es así. Franklin es el de los billetes. Señor, señor Matías García. Ah, se ve que invertís ahí, ¿eh? No, está mal. ¿Qué tal? Los suplentes de Lanús. Caranta, González, Ledesma, Pereira, Pizarro, Carranza y Silvio Romero. Hay saludos entre quienes en el banco de Godecruz y Lanús. Sí, por ejemplo, Pavone que vino a saludar a Caruso y también Regueiro que vino a saludar también a Pablo Miranda. Carranza un abrazo con Da Silva, ¿no? Sí, Carranza recibió una plaqueta. Y la otra que les quiero contar que tiene que ver con alguien que falleció y que tiene que ver con la historia de Godoy Cruz, Orlando Chipola, falleció hoy. Y por ese motivo va a haber un minuto de silencio. A Da Silva le hicieron un ofrecimiento de Peñarol. De Peñarol y de Nacional de Montevideo. De los dos. Me lo corroboraba el presidente Mario Contreras con quien hoy viajé para llegar aquí a Mendoza. ¿Y se queda aquí o lo tentó el fútbol uruguayo? No, vos sabés que le contó... Gregorio Pérez asumió en Peñarol. Sí, pero vos sabés que le contó de los ofrecimientos y le dijo me quiero quedar acá en Godoy Cruz. Señores, habrá minutos de silencio entonces. Por lo que nos contó Chilo. Ahí está diciéndole a Val, al señor Pitana. ¡Gracias! 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 Godoy Cruz quiere tener la pelota, pero por ahora la tienen más los grises, iba a decir los granates. ¡Qué color raro el de la camiseta, ¿no? Sí, le están estrenando hoy esta camiseta. La pelota la está buscando Cabrera. Allí la salida es de Márquezín. Márquezín se queja de los rollos que están tirando, ¿no? La contestación de Godoy Cruz. Cabrera entrando, pero es una molestia para Godoy Cruz. ¡El córner de Neira! ¡Ah! Señoras y señores, izquierdos que volaba por así. El arquero Torrico. La chance la tuvo Lanús. ¡Qué reacción del arquero! Porque es común que el defensor que va a buscar como atacante gane. Aquí está. Cabezazo. ¡Qué reacción de Torrico! Impresionante. Abajo para controlar esa pelota. Pase de Rojas. Viene Boboril. ¡Atención! Se viene Godoy Cruz. ¡Qué bien que la hizo! Esto puede terminar en goles. ¡Va al centro! ¡Va! La pelota para Diego. ¡Villar! ¡Tinto se lo perdió! ¡Saque de arco! Boboril es el mejor jugador de Godoy Cruz. Defiende. Y aquí ataca. Para después de esta maniobra. ¡Qué bien la pone Villar de primera adentro! ¡Qué bien! El cabezazo. Una maniobra de ataque. No le salía el contraataque a Godoy Cruz. Aquí está. Perfecta versión del contraataque. Tomó uno. Boboril por la izquierda. No, no, no. La jugada anterior. Fue una mancha. Sí, señor. Se ha terminado el primer tiempo aquí en Mendoza. ¿Qué reclama Neira? Ah, la jugada, claro. Sí. Insinuaron más de lo que realmente jugaron. Lanús estuvo mucho más cerca que Godoy Cruz. Pero el resultado lo beneficia al equipo local. Señores, nos vamos a ir a la pausa en esta Bridgestone sudamericana. Donde Godoy Cruz y Lanús están empatando 0 a 0. Segundo palo. Aquí está Araujo. Se viene Carlitos Araujo. Se entra. Eso. Segundo palo. Va Regueiro. Ahí está. Negro. ¡Ah! ¡Uy! Lo que se perdió no se puede creer. Esa es la que le estaba gritando. Porque Godoy Cruz sigue defendiéndose y uno se duerme siempre. Increíble. Increíble. Seguramente en el living de muchas casas de Lanús están gritando el gol. Es lo que te digo. Salen dos y él se queda. Es así. ¡Uy! Qué remate. Increíble el de Regueiro. Queda mal acomodado. Igual saca. El envío se va a penitas. La tiró Araujo. Se pasa a Ruso. Pero Sigali no lo puede tomar. Qué buena habilitación para Diego. Villar. ¿Quién se suma? Falcón. Sabe todo Villar. ¡Falcón! ¡Falcón! ¡Marquesín! Sabe todo Villar. Tiro de esquina, señores. Hoy no ha tenido una gran participación en el encuentro Villar. Pero es un tiempista como Paukosi. Además tiene buena técnica. Y habilita de esta manera para que Falcón lo haga lucir a Marquesín. Se le agregó un minuto más. Y se impacienta. No han sido claros con el minuto más. Allí Torrico tarda y el partido se termina. Faltan 30 segundos. ¿Cuánto han valido aquellos bombazos, no? De Navarro y de Rojas en la cancha de Lanús. ¿Qué importancia han tenido los goles de visitante? Por lo menos hasta aquí, ¿no? Va a sacar la pelota Torrico. Allí despejaba Baragheri. Van a empatar, me parece. Ya no habrá más tiempo para Lanús. Rojas. Sigue Rojas. Y acá se terminó el partido. Acá se terminó el partido. Acá se terminó el partido, señoras y señores. Han empatado Godoy Cruz y Lanús 0 a 0. Otra vez eliminado Lanús. En su paso, en este caso, octavos. Godoy Cruz sigue haciendo ruido en la Argentina y en el continente. Se clasifica para los octavos de final. Esta noche hizo muchos más méritos Lanús. Lo transformó al arquero en la figura del espectáculo a Torrico. Pero tuvo chances que tapó el arquero. Otras que erraron allí por centímetros. Lanús jugó un buen partido. Sabía que tenía que ir a buscarlo. Godoy Cruz, un equipo extraño. Por lo que igual, por aquellos dos golazos, por aquella actuación, que fue superior a Lanús en el primer partido, se lleva la posibilidad de entrar en octavos de la Copa Bristol Sudamericana y espera seguramente a Universitario de Lima. Festeja gran parte de Mendoza. Señoras y señores, este 0-0 lo clasifica entonces a Godoy Cruz. Es cierto del buen papel que hizo Lanús y que ha jugado mejor. Pero los dos goles de Buenos Aires han sido otra cosa. Señores, presentamos a la figura del partido. El jugador del partido es presentado por Misa. Shift the way you move. Sí, Marce. Acá estoy con Sebastián Torrico. La más difícil de todas. Para mí el cabezazo. Del primer tiempo. Del primer tiempo. Sí, creo que por el partido que hicimos de visitantes, los goles nos dieron la clasificación y hoy hicimos un partido más que nada inteligente. Hoy fue más apretado. Digamos que mereció más Lanús. Sí, creo que Lanús tuvo más situaciones que nosotros. Nosotros en los últimos 15 minutos del segundo tiempo creo que recién creamos nuestras situaciones, pero bueno, muy contentos porque conseguimos el objetivo. Felicitaciones. Fuiste la figura del partido, Sebastián. Marcelo, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.